El Ministerio de Economía, a través de su cuenta de Twitter, anunció este lunes 12 de agosto una leve reducción en los precios de los combustibles. Las nuevas variaciones quedan de la siguiente manera. La gasolina especial disminuirá a 13 centavos en la zona central y occidental del país. En la zona oriental disminuirá a 14 centavos. La gasolina regular disminuirá a 10 centavos en la zona central y occidental del país. En la zona oriental disminuirá a 11 centavos. Mientras que el diésel bajo en azufre disminuirá a 5 centavos en la zona central del país. En las zonas occidental y oriental disminuirá a 4 centavos. La reducción entra en vigencia el 13 de agosto y se mantendrá hasta el 26 del mismo mes. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.